Bueno, estamos de regreso en el espacio Algo Más que Vivir en esta hermosa tarde compartiendo con todos ustedes como siempre hemos prometido interesantísimas informaciones y luego de conversar con la doctora Moya, médico cardióloga, hemodinamista, pasamos a conversar con la doctora Paola Rodríguez quien es médico uróloga con un interesante tema que estará tratando en esta hermosa tarde. Doctora Rodríguez, buenas tardes. Hola Roberto, muchas gracias por la oportunidad de estar acá. Siempre es un placer compartir contigo. Para mí de verdad un grato placer y un honor hemos tenido la oportunidad de compartir en otros espacios y siempre ha sido muy satisfactorio los mensajes que usted ha recibido. Ha traído las informaciones que ha compartido con el público. Hoy nos toca hablar, como ya había anunciado, de un tema bastante interesante que tiene que ver con nosotros los hombres. Y siempre que uno ve una urológica a propósito de que el día pasado estaban haciendo la historia de la urología o el estudio de las mujeres en urología aquí en el país. Bastante interesante porque en un momento dado se veía esto de la urología solo para los hombres. Doctora Rodríguez, hoy en día se cuentan con, creo que con más de 80 urologas en el país. Somos bastantes realmente, el número exacto no lo tengo disponible, pero sí realmente la urología ya se ha abierto el espacio para que las mujeres podamos desarrollarnos en él. Y la verdad que es un verdadero honor porque es una especialidad que la practicamos con mucho honor. Sí, claro que sí. Y de hecho ustedes tienen una presidenta ahora mismo en la Sociedad de Urología de la República Dominicana. La primera presidenta. La primera, desde la fundación, o sea, yo creo que esa sociedad fue muy machista hasta ahora, por lo que ahora tienen la oportunidad de ser dirigida, dirigido por una mujer. Yo no diría el término machista, realmente la medicina en general durante mucho tiempo, los hombres fueron principalmente que la ejercían, sobre todo las especialidades quirúrgicas, pero ya que la mujer se fue insertando más a la sociedad, tuvo más oportunidades de desarrollo en todas las áreas. Entonces realmente mi sociedad yo diría que es una sociedad muy inclusiva. Y lo demuestra el hecho de que tenemos una presidenta actualmente. Una dama, la primera después de tanto tiempo. Yo, no se preocupe que yo cargo con eso. Usted no se va a calentar por decirlo, doctora. No, lo digo con honestidad. Yo sé que sí, doctora. Doctora, hiperplasia prostática benigna. La gente cuando escucha de que algo es benigno, bueno, no hay que preocuparse por eso, pero explíquenos entonces, ¿qué es esto? Sí, mira, la hiperplasia benigna de la próstata es una de las patologías más frecuentes que vamos a encontrar que afecta a la próstata. Y esto consiste en un crecimiento, un aumento de las células prostáticas que va a originar entonces que la próstata aumente su tamaño, aumente su volumen. Hablas del término benigno. Se refiere a benigno porque ese crecimiento se da a partir de las células normales. En la próstata se puede generar otro tipo de crecimiento anormal y originar un cáncer de próstata. Ah, ok. Sin embargo, la hiperplasia prostática benigna puede tener repercusiones negativas en cuanto a la dinámica miccional de los pacientes. Y eso es producto de donde se encuentra localizada la próstata. Debemos de recordar la anatomía de la próstata para poder comprender por qué si la próstata crece, puede haber alteraciones en el funcionamiento de la orina del hombre. Ok. La próstata está justamente localizada debajo de la vejiga, Roberto, y al lado de la uretra, que es el conducto que saca la orina hacia el exterior. Ok. Cuando inicia un crecimiento, ese crecimiento se puede dirigir hacia la parte central de ese conducto. Y como el conducto es como si fuese una tubería, si algo entra dentro de ese conducto, entonces se va a interrumpir la salida de la orina. Y eso pasa cuando la próstata crece. Cuando la próstata crece hacia dentro de la uretra, entonces el hombre va a tener un deterioro en su funcionamiento urinario. Ok. ¿Causas que puedan incidir en esto del crecimiento, verdad, o la hiperplasia prostática, doctora? Los urólogos somos tan insistentes en que los hombres tienen que ir a sus chequeos urológicos de manera anual a partir de los 40 años. Y es que esas enfermedades que afectan a la próstata, digamos que están condicionadas por la biología del hombre. Ok. Cuando hablamos de la biología, hablamos de que dependen de un efecto hormonal. Por lo tanto, son patologías que en lugar de decir que la podemos prevenir, lo ideal es diagnosticarla a tiempo. Porque hay condiciones biológicas en el hombre que no podemos modificarla y que están ahí presentes. Y que la patología se va a desarrollar. Sin embargo, hacer el diagnóstico preciso, oportuno y precoz hace que una enfermedad pueda manejarse y no desarrollarse las complicaciones posteriores, que es lo que buscamos en las enfermedades que afectan a la próstata. Hacer un diagnóstico precoz, hacer un diagnóstico oportuno. Muy bien, doctora. Entonces, ¿a todos los hombres le va a crecer la próstata a medida que pasa el tiempo? Sí, pero no todos los hombres van a tener alteración en su funcionamiento urinario. Porque la próstata puede crecer hacia dos direcciones. Ajá. Puede crecer hacia la parte externa del conducto. Entonces, en esos casos, no va el hombre a tener alteraciones en su funcionamiento urinario. Porque el conducto no se obstruye. Está bien, doctora. En el funcionamiento urinario quizás no tenga esa afectación. Pero ¿y en lo otro, doctora? ¿En su funcionamiento sexual? En su funcionamiento sexual, la hiperplasia como tal no produce ninguna modificación. Ok. Porque la hiperplasia, a diferencia del cáncer de próstata, no invade las estructuras que se encuentran alrededor de la próstata, que son los nervios que permiten que el hombre tenga una potencia sexual. Cuando la próstata crece por un crecimiento benigno, no hay afección de las estructuras nerviosas que dan entonces al hombre su potencia sexual. Pero relacionamos siempre que este crecimiento se da a partir de la quinta década de la vida, sexta década de la vida. Que es un hombre que sí en esta edad va a ir presentando deterioro de su función sexual, producto del envejecimiento, producto de que ya aparecen las enfermedades cardiovasculares. Entonces es muy común y muy frecuente que los hombres con hiperplasia prostática tengan también problema de disfunción sexual por la edad en la que aparece esta patología. Bueno, si cualquier cosa se le echa la culpa, ¿verdad? A la hiperplasia, aunque sea la edad. Pero doctora, ¿cuándo entonces se considera maligna la hiperplasia? No hay hiperplasia maligna. La hiperplasia que se origina en la próstata es producto de las células normales. Cuando se genera una anormalidad de las células de la próstata, entonces hablamos de un cáncer de próstata. Pero la hiperplasia prostática es un crecimiento benigno que puede tener repercusiones en la dinámica miccional. ¿A partir de qué edad tu nombre entonces debería ir a hacerse su chequeo prostático? Dicen que muchos métodos han cambiado, que el único método que todavía, aunque se habla de que sí hay nuevos métodos para cierto chequeo prostático. ¿A partir de qué edad, doctora, le toca al hombre ir a hacerse su primer chequeo? Si el hombre no tiene ningún antecedente familiar directo de cáncer de próstata o de cáncer de mama, que también está vinculado a la alteración genética que produce el cáncer de mama, es la misma alteración genética que produce el cáncer de próstata. Entonces, si usted no tiene historia en su familia, ni de cáncer de mama, ni de cáncer de próstata, debe de empezar sus chequeos a partir de los 40 años. Pero si tiene un antecedente familiar, de esas dos condiciones debe de iniciar a partir de los 35 años. Bueno, nosotros nos vamos a ir a una pausa, pero voy a dejar una preguntita al aire. Entonces, la manera en que uno orine puede darle la señal de que haya un problema, vamos a decir, de hiperplasia o directamente en la próstata, doctora. Porque hay personas, bueno, por ejemplo, se dice que si usted se moja la punta de los zapatos, es posible que haya problemas. Bueno, al regreso usted nos aclara un poquito este punto. Vámonos a una pausa, al regreso continuamos en el espacio Algo Más que Vivir. Bueno, estamos de regreso en el espacio Algo Más que Vivir a través de BTV Canal 32, como cada sábado, trayendo interesantes informaciones de salud, compartiendo con ustedes con invitados estrellas. El día de hoy, dos, y ahora estamos conversando con la doctora Paola Rodríguez, quien es médico uróloga, acerca, y nos conversa acerca del tema de la hiperplasia prostática benigna. Doctora, ¿eso es mito o realidad del que se moja la punta del pie? ¿Qué? Debe irse a chequear. Es como un grito de alarma. ¿Y cuáles otras alarmas podría percibir el hombre? Es una realidad, Roberto. Las primeras manifestaciones que puede presentar un hombre, de que tiene un proceso de crecimiento de su próstata, secundario a una hiperplasia, es la dificultad para orinar. Esa dificultad se puede manifestar de diferentes maneras. El hombre puede ir perdiendo la fuerza que tiene el chorro urinario. Entonces, eso hace que la vejiga no se vacíe por completo y se quede una orina siempre residual en su vejiga, lo que va a hacer que aumente la frecuencia, la cantidad de veces que debe de ir al baño a orinar, que se levante más veces en la noche a hacer pipí. En algunas ocasiones puede percibir la sensación de que cuando tiene un deseo de orinar, es un deseo que tiene que ir con rapidez al baño, porque si no siente que pudiese tener escapes en la orina, que pueden presentarse también en algunas ocasiones. A propósito de lo que usted termina de decir, escape, el goteo que a veces tienen algunos hombres y la sensación del no vaciado completo. Háblenos un poquito acerca de esto, doctora. Sí, el goteo terminal es bastante común en los pacientes con próstatas que son obstructivas, producto de que tenemos una vejiga que se queda con una orina residual, Roberto. Y esta orina residual entonces puede tener complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones que pueden presentarse? Infecciones de la urinaria repetición. Siempre le explico a los pacientes, la orina no está diseñada para quedarse almacenada en el cuerpo. La orina tiene que salir y tiene que fluir. Cuando tenemos esa orina estancada, eso aumenta el crecimiento bacteriano y puede originar infecciones en la orina. Pero también cuando la vejiga empieza a sobrepasar su capacidad para la que fue diseñada, la orina puede empezar a devolverse hacia el riñón, que es lo que uno conoce como reflujo vesicureteral. Y ese reflujo puede también producir alteraciones en el funcionamiento del riñón de los pacientes. Muy bien. ¿En qué momento la hiperplasia va a requerir de una atención significativa, doctora? ¿Requiere tratamiento, Roberto, cuando identificamos que el paciente no tiene un correcto vaciamiento de su vejiga, cuando identificamos que para vaciarla requiere que haga un esfuerzo adicional, que tenga que pujar? La orina debe de salir sin ningún tipo de esfuerzo. Orinar es un proceso fisiológico. Perdón, doctora, repita esa parte. Mira, eso es muy llamativo. Pero hay hombres que pujan como que si fueran a dar a luz para poder vaciarse, doctora. Entonces, cuando está ese esfuerzo, eso puede ser una señal de que las cosas no estén bien. Claro que sí, claro que sí. El acto de orinar es un acto pasivo, que no requiere que el paciente haga ningún tipo de esfuerzo. Cuando el paciente tiene que pujar para vaciar su vejiga, es porque ha aumentado la resistencia al conducto de salida urinario. Entonces, ese esfuerzo constante genera que la vejiga se hipertrofia, que tenga que crecer para poder vaciarla. Y eso trae repercusiones posteriores que pueden acabar en un proceso de retención urinaria, que cuando el paciente acude a una emergencia porque no puede orinar y se da la necesidad de que se tenga que colocar una sonda. No hay que esperar llegar a ese punto. Inmediatamente empiezan los síntomas de pérdida de fuerza del chorro urinario, de que aumenta la cantidad de veces que te estás levantando en la noche a orinar, pues debes acudir a tu chequeo. Excelente. Doctora, la sociedad, para ir ya cerrando, ¿tiene una actividad en estos días? ¿Con motivo a qué? ¿Cuál es esa actividad? ¿Cuándo será? ¿Dónde será? Para ya ir cerrando, porque estamos en la parte final del espacio. Deme algunos detalles. Claro. Este sábado tenemos una actividad donde, recuerda que estamos en marzo, marzo es el mes de la mujer, y es una actividad donde las urólogas, que hemos ido aumentando nuestro desarrollo en esta gran especialidad, pues es un espacio donde se conmemora a la mujer uróloga. La mujer uróloga que ha tenido la oportunidad de desarrollarse ampliamente en ese espacio, pues entonces el mes de marzo lo aprovechamos para conmemorarnos. Excelente. ¿Qué tipo de actividades tendrá? Es una actividad académica. Muy bien. Yo estuve, como le dije al principio del programa, escuchando a una de las primeras urólogas del país, no recuerdo el nombre ahora mismo, pero fue en esta misma semana que estuvo compartiendo con nosotros. Al principio, la primera generación de mujeres urólogas no les fue tan fácil, doctora, porque de hecho una de ellas estuvo en el Cabral Ivaez de Santiago, y ella comentaba de lo difícil que fue al principio, porque la única mujer que estaba haciendo esa especialidad era ella. Hubo otras dos que iniciaron, y creo que una no terminó, las dos no terminaron, porque era bastante difícil. Además de esto, todavía una gran parte de la población entiende que el urólogo o la uróloga es solo para el hombre. Sin embargo, ustedes también tratan patologías que tienen que ver con la urología en la mujer. Antes de despedirnos, ¿podría...? Sí, claro. Mira, los urólogos nos encargamos de la vía urinaria, tanto en el hombre como en la mujer. Por lo tanto, las patologías del riñón, del ureter, de la vejiga, de la uretra, son responsabilidad del urólogo. Pero adicionar al sistema urinario, también manejamos el sistema genital y reproductor del hombre. Por eso muchas personas entienden que los urólogos es exclusivamente para los masculinos, pero también vemos a las mujeres porque tratamos su vía urinaria. Excelente. La aclaración está para que usted no entienda que solo la parte de la urología es para el hombre. Pero también quiero que usted nos repita este sábado la actividad que tiene la Sociedad de Urología, que usted dice que es netamente académica, para celebrar la participación... Y el desarrollo de las urólogas en la sociedad. Así es. Será, Dios mediante, desarrollada esa actividad en la sede de su sociedad. No, no, no. La actividad se va a dar en un hotel acá en Santo Domingo. Cuenta con un programa académico que va a estar desarrollado también por las urólogas. Excelente. Enhorabuena. Enhorabuena. Doctora, vamos ya cerrando sus mensajes de conclusión para los televidentes sobre el tema que usted ha estado tratando. Yo tengo como recomendación final, todos los hombres que tienen más de 40 años deben de iniciar sus evaluaciones con su urólogo. No debe de esperar tener ningún síntoma. La mejor medicina es la medicina preventiva. Y la medicina preventiva tiene como objetivo conservar la salud del paciente, no tratar la enfermedad. Excelente. ¿Dónde se encuentra usted laborando, doctora? ¿Y cómo podrían hacer contacto con su consultorio si alguien se está mojando la punta del pie? Me encuentro en el Centro Policlínico Nacional. ¿Y contacto con su consultorio? En 829-221-6683. ¿Y cómo la siguen en las redes sociales? Paola Rodríguez, uróloga. Gracias a la doctora Paola Rodríguez por dedicar parte de su tiempo en traer interesantísimas informaciones urológicas aquí en el espacio Algo Más que Vivir. Y a ustedes las gracias por estar ahí cada sábado esperando el espacio Algo Más que Vivir. Permanezcan en la sintonía con BTV Canal 32 y será hasta una próxima entrega. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.